Esperamos un minuto más y ahí empezamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cuál es la explicación? del tema. Rabi Shimon Bar Yochai. Hay algo muy interesante que encontramos sobre Rabi Shimon Bar Yochai. El Zohar dice que Rabi Shimon Bar Yochai hablaba de sí mismo una vez y Rabi Shimon dijo yo soy nada más como un Simán. ¿Qué significa un Simán? ¿Qué significa un Simán? Explicación Simán. Simán es un señal. Un señal quiere decir así como en la calle hay señales, hay carteles que te señalan, acá tienes que doblar a la izquierda, acá tienes que doblar a la derecha, acá tienes que doblar a la derecha, acá tienes que doblar a la derecha, acá tienes que doblar a la derecha. Hay que parar. Estos señales que hay en la calle se llama Simán. Estos Simán no tienen ninguna existencia propia. Todo su tema es solamente indicar dónde hay que ir. Estoy manejando el auto, tengo que saber si tengo que doblar a este lado, a otro lado. Entonces las señales en la calle te indican dónde tienes que doblar, dónde tienes que seguir, cómo tienes que hacer. Entonces el Simán no existe como algo propio, es solo para indicar el camino. Dijo Rabi Shimon sobre sí mismo, yo soy un Simán para Hashem. Quiere decir que mi existencia es como un señal a la gente de cómo uno tiene que acercarse a Hashem. Y acá uno le estudia y dice, no entiendo, Rabi Shimon está orgulloso, está humilde. Esa frase que dice Rabi Shimon de sí mismo, habla de su humildad o habla de su grandeza. Rabi Shimon está hablando de sí mismo, contando de él, quién soy yo. Y que dice, yo no soy nada más que un Simán para Hashem. Entonces por un lado es pura humildad, por otro lado se está agrandando, está diciendo quién es él. Y es más, encontramos en la Gemara, en el Zohar, sobre Rabi Shimon Bar Yojai, palabras que aparentemente muestran que Rabi Shimon hablaba de su grandeza. Rabi Shimon dice que yo, ahí en la Gemara que dice, Rabi Shimon Bar Yojai dijo, yo puedo liberar todo el mundo del juicio. Y si tengo mi hijo conmigo, puedo liberar todo el mundo de ahora hasta la llegada de Mashiach. Rabi Shimon habla muy fuerte de su presencia, de quién es él, de su alma, de su grandeza. Y pregunta entonces, el alter Ebe, Hasidut, pregunta esa pregunta, ¿qué es esto Rabi Shimon habla de sí mismo? ¿Cuál es el significado de eso? Que un tzadik habla de sí mismo, no muestra algo al opuesto de humildad. Y la respuesta es justamente al revés. Rabi Shimon estaba tan entregado, tan anulado, estaba a un nivel tan alto, tan profundo de entrega, anulación total en la Kadosh Baruj Hu, que cuando hablaba de sí mismo, no hablaba de él como yo, un ego, alguien. La Hadjila de un principio hablaba de la Kadosh Baruj Hu. Él estaba tan anulado frente a Kadosh Baruj Hu, entonces cuando él hablaba de su altura, de su grandeza, no era la grandeza de su ego. Era la grandeza de Hashem. En ningún momento él no tenía ninguna existencia propia. Cuando Rabi Shimon hablaba de lo que él es, hablaba de su alma, de su alma que es parte de Hashem, y de esa grandeza hablaba. La grandeza de él no es la grandeza humana, es la grandeza de Kadosh Baruj Hu, que Rabi Shimon, que estaba tan anulado, a la voluntad de Hashem, representaba eso. Ese es un nivel de Bitul, donde la grandeza mismo es el Bitul. No es la grandeza propia, es la grandeza de Hashem. Y entonces, eso fue el nivel de Rabi Shimon. Por eso Rabi Shimon dice, Anasimana de alma, yo soy nada más que un señal. Eso mismo, la grandeza de Rabi Shimon, su Bitul, no son dos cosas que uno está con el otro. Es la misma cosa, es eso mismo. Es el Bitul que te eleva a un Bitul de fortaleza, que no es la fortaleza propia, es la fortaleza, la grandeza de Hashem. Viene el Rebbe y dice que Parashat Behar, justamente el nombre de la Parashat, nos viene a enseñar eso. Parashat Behar te enseña montaña, sin decir Sinai. Parashat Behar, llamamos el nombre de la Parashat Behar, únicamente Behar montaña, para enseñarnos las enseñanzas de Rabi Shimon. Que un Yehudí no tiene que hacer una pelea entre la humildad y la grandeza, un poco de esto, un poco del otro, y hacer un equilibrio, que sea una humildad. No, para un Yehudí es únicamente Behar. El Yehudí está, y no solamente un Yehudí, un tzadík, uno dice Rabi Shimon Bar Yochai, él estaba en ese nivel. ¿Quién somos nosotros? Dice el Rebbe, no, justamente, cada Yehudí tiene ese koach. Kol Israel Bnei Melahimen, como dice el Agmarah. Todo, cada Yehudí somos hijos de reyes, somos príncipes. Y un Yehudí melech es el melech, un sirviente del rey es el rey mismo. Y acá entra toda la Parashat de la Semana. ¿De qué habla la Parashat que dijimos? Un gran parte de la Parashat habla justamente al ajot de sirvientes. El Pazuk, uno de los Pazukim fuertes en esa Parashat. En el tema de un Ebed, un esclavo, un sirviente, la Alahat dice que Ebed melech melech, un sirviente de un rey es el rey mismo. Cuando un sirviente de un rey va a la calle y él habla y él transmite las palabras del rey, no es el sirviente que habla, es el rey que habla. Así es el Messías. Cuando hablamos de un sirviente, sirviente del melech, cuando él va frente al público y dice, el rey está diciendo tal cosa, no es el sirviente acá. Él está viniendo de parte del melech, es el melech mismo que habla acá. Ebed melech melech. En Alahat también es así. En Alahat, hablando al ajot de sirvientes, justamente que eso es lo que la Parashat nos está enseñando, al ajot de Abadim. En al ajot de Abadim, la Alahat dice, Cada cosa que el sirviente adquiere automáticamente pertenece al dueño. ¿Por qué? Porque el Ebed no es una existencia propia. El Ebed está tan entregado a su amo, a su patrón, a su adón, a su melech, que cuando se trata del kiñán de él, directamente es el kiñán del adón. Como el rey trae lo que dice el Rajbo, Rajbo es uno de los grandes comentarios de la Gemara. Rabi Shlomo Benadere, el gran rab de Barcelona, de España. Dice el Rajbo que el kiñán del Ebed no es que él adquiere algo y después lo entrega al adón. De un principio es la adquiciación del adón. El Ebed está tan anulado, tan entregado, que él, como si fuera, no estoy. Es el melech que está acá caminando. Eso es lo que un yehudí siente también frente a Kadosh Baruj Hu. Cada yehudí es un Ebed melech. El Ebed melech malachi hamalachim hakadosh baruj Hu. Eso es lo que la palacha nos enseña. Que leí, Bnei Israel, abadim. Que seamos abadim entregados a Kadosh Baruj Hu. Y entonces en Matan Torá nos hicimos ardey Hashem. Un Ebed no es una anulación. El Ebed es el melech. Es el rey que está caminando acá. Hashim cuenta en la historia que dicen que el rey cuando quiere poner su corona, a la noche quiere guardar su corona. El rey todo el día está con la corona arriba de la cabeza. Después cuando viene el momento que quiere descansar y quiere sacar la corona, ¿dónde lo pone? Entonces dicen que lo pone arriba de un clavo, cuelga en algún lado. Entonces preguntaron si el rey tiene tantos sirvientes, tantos ministros, ¿por qué el rey no tiene a alguien a quien poner la corona? Dicen que si el rey le va a poner la corona sobre una persona, la persona va a pensar que él es un rey. El rey lo pone sobre algo que es algo en ningún momento va a pensar que él es un rey. Está tan entregado que no existe yo. Entonces Hasidim dijeron que esto es un tzadik. El tzadik, como Rabi Shimon Bar Yochai, que estamos hablando ahora en la Gbaome, lo mismo también, Moshe Rabbeinu, el Rebbe, cuando hablamos de un verdadero tzadik, su nivel de anulación es tanto que de un principio no son dos cosas. Es el rey mismo que está caminando. No se trata de alguien que está pretendiendo ser algo. Es una persona que está tan... Y justamente esto es la palabra Behar. Acá no hace falta decir sin hay cuidado. Ojo, tienes que cuidar la humildad porque te va a agarrar el orgullo. No existe el yo, existe solamente el melech. No necesito poner énfasis en el sinai. Es el har porque es la grandeza del rey. Y esto es el punto, el mensaje que la parasha nos enseña. Y lo mismo también está en la mitzvá de... La primera mitzvá que la parasha habla. La mitzvá de Shemitah. ¿Cuál es la mitzvá de Shemitah justamente? La mitzvá de Shemitah te enseña que un Yehudí está en la tierra. La Shemitah tiene que ver con el trabajo de la tierra. El trabajo de la naturaleza. Seis años trabajar en el campo. Estamos en un mundo y en este mundo hay un campo y hay trabajo. Y hay seis años donde tiene que plantar, sembrar, cosechar, agarrar. Todo el trabajo del campo que hay que hacer. Y en el séptimo año la Torah te dice, descanso, Shabbat la'avaye. Estando en la tierra, un Yehudí, las reglas de la naturaleza no tienen nada que ver con eso. A pesar que al piteva dice, ¿qué voy a comer? Como dice la parasha, ¿qué voy a comer en el séptimo año? ¿Qué voy a comer en el octavo año? Si no voy a trabajar, si mi campo va a estar abierto para todos. Pero un Yehudí es un Ebed Melech. Un Yehudí está en el mundo, pero en ese mundo él está en otro lugar. Él pertenece a Har Sinai. Él pertenece a la altura de Akadosh Baruj Hu. Como el Tan ya dice, Un Yehudí es una parte de Hashem. Ebed Melech. Si soy un Ebed Melech, estando en el mundo, yo puedo estar entregado a Hashem Shabbat la'avaye. Por eso mismo la parasha empieza. Lo primero de todo, la parasha dice, La Torah te enseña, ¿dónde Moshe habló? Todos me preguntan, ¿por qué la parasha nos dice dónde Hashem habló con esa mitzvah? Hasta ahora tenemos un montón de mitzvot y no dice Behar Sinai. Justamente ahora se acordó decir Behar Sinai. La Torah te quiere enseñar justamente Behar Sinai. Cuando los Yehudíes estaban parados en Ar-Sinai, los Yehudíes estaban en lo máximo nivel de altura. En Ar-Sinai, Akadosh Baruj Hu se reveló al pueblo de Israel. Estábamos todos ahí parados, presentes, y víamos el Atav Ejartano. Akadosh Baruj Hu coronó a cada Yehudí. Como dice el Pazuk, Am Israel somos reyes. Como dijimos, Cada Yehudí somos reyes. Eso fue el momento de Ar-Sinai. Hashem nos elevó por encima del mundo. ¿Y qué nos enseña? Behar Sinai, la mitzvah de Shemitah. ¿Cuál es la mitzvah de Shemitah? Que también en las cosas terrenales del trabajo, el comercio, los negocios, y el trabajo del campo, ahí tenés que vivir. Shabbat L'Avay. No tener miedo del mundo, de las reglas del mundo, lo que dice el mundo. Un Yehudí está por encima del mundo. Y ese mensaje, es el mensaje del Akba Omel. Abishimon Bar Yochai es el ejemplo que nos enseña. Justamente, ¿Cuál es el mensaje de la vida de Abishimon Bar Yochai? Abishimon Bar Yochai era un Yehudí que vivía en la época de la oscuridad máxima. Abishimon Bar Yochai estaba en la época donde estaban los romanos, después de la destrucción del Bet-Migdash, en una época donde había decretos. Él mismo estaba perseguido por los romanos. Se tenía que escapar 13 años en una cueva, lejos de todos. Estaba en todo tipo de sufrimiento. Y él vivía en el mundo de Geulá. Estaba por encima de todo. Como dice el Al-Terebe, que para Abishimon Bar Yochai, el Bet-Migdash nunca se destruyó. Torató el Munató. Vivía Torá, vivía el Okud, vivía la divinidad. Estaba conectado con lo más profundo. Para él el mundo no existía. Pero no es que no existía, que estaba en Asilut. En ese mismo mundo. Bajaba acá al mundo y él conectó el mundo con Akadosh Baruj Hu de esa manera donde se veía en la naturaleza la presencia de Akadosh Baruj Hu tal cual como es. Por eso la Gemara nos cuenta qué pasó cuando salió de la cueva. Después de 12 años, cuando Abishimon salió de la cueva, en principio dijo, ¿qué pasa acá en el mundo? Que la gente, en vez de estudiar Torá, se ocupan con la parnazá, con el trabajo, y empezó a quemar el mundo. Y Akadosh Baruj Hu le dijo, no, si hablas así, volví a la cueva. En principio, a Abishimon le costó juntar el mundo con Dios de esa manera. Y Hashem dijo, volver otro año, en el año 13, justamente 13, que representa los tres atributos de misericordia, nivel de, como Hasidut dice, el número 13, representa el Rahmim que viene de un lugar por encima de todos los Ishtalshelus. Y cuando llegó ahí, salió de nuevo, vio todo lo bien que hay en la gente y curó a la gente, como dice el Akmara, cuando justamente habló bien de cómo la gente trabaja en el campo, vio el bien que hay en el mundo, ahí es donde pudo mostrar que estando dentro del mundo, un Yehudí puede vivir arriba del mundo. Y esto es la enseñanza que tomamos de El Akba Omeo, de Abishimon Bar Yochai, de esa fuerza que el Abishimon nos muestra que un Yehudí estando en los momentos más oscuros del Galut se conecta con Pnimi Yuta Torah, con la Torah de la Abishimon Bar Yochai, ahí podemos vivir en el mundo y estar por encima del mundo porque vejar esa altura, esa firmeza, esa fortaleza del Yehudí que el Galut al Yehudí no le toca. El Yehudí vive en el mundo en un nivel de Geulá y como dice el Rebe que el Akba Omeo brilla en el mundo la luz de Mashiach, que lo veamos con nuestros ojos ahora que estamos en esta etapa como el Zohar dice que en el Shud de difundir las enseñanzas de la Abishimon Bar Yochai, en el Zohar vamos a salir del Galut con misericordia, con piedad, con Rahamim, que tengamos la Geulá Shlemá y este el Akba Omeo ya basta Galut, basta Hoshech, y como el Abishimon Bar Yochai dice que el Am Yisrael estamos con Hashem en el Galut en el Galut en el Mashiach donde salió Israel la Shekinah está con nosotros en el Galut y cuando salimos del Galut la Shekinah va saliendo junto con nosotros y nos va a llevar la Eretz HaKodish la Ymer HaKodish en el Mashiach el III como dice en la Parashah también de esta semana el Mashiach y Tirao el Baita Mashiach y Marabi Amén Amén Amén